La madrugada de hoy, una embarcación de narcotraficantes se estrelló en Punta Velado. Los delincuentes llevaban una carga de clorhidrato de cocaína, una sustancia blanca como el talco empacada en ladrillos. A la droga hay que tenerle el mismo miedo que al mar. Si los habitantes encuentran cualquier pista que pueda llevar hacia el paradero de la droga, deben reportarse de inmediato. Cuerbito, ¿cuánto están pagando? ¿Quinitas la tapo ladrillos, bro? Eso que los mares son los dueños. Solo quinitas. Allá nos vemos. Cada paquete pesa como dos libras y media, un kilo. Además, estos mares no la venden pura. Te tengo un cambio de planes. Bueno, en realidad es como un intercambio de favores. Yo me voy contigo a Guayaquil. Yo puedo encontrar un comprador ahí. Seguro nos pueden dar diez veces más por eso. Que me cae bien, Cisa. ¿Quién es este pescador, este tipo? Es un maldema tal que más te da. Quiero saber si me vas a ayudar o no. Entonces, ¿si nos van a comprar? La persona que se ha encontrado con el químico en su poder será detenida. Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma al ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no puede contener Que no tiene nada Que no quede nada Que no quede nada Que no quede nada Que no quede nada ¡Gracias!